ya está ya estamos ok perdón perisco nos caímos ya estamos de regreso este facebook ya regreso con ustedes entonces bueno pues les decía que pues se tuvo que abandonar este hospital debido a la gran cantidad de fenómenos que ahí ocurrían y pues casi todos los grupos de investigadores paranormales que llegan a linda vista pues han cosechado un elevado número de psicofonías y de cosas de imágenes extrañas en el hospital linda vista ok les estaba en lo que restablecíamos la señal de periscope les estaba enseñando por facebook a mi hombre lobo se les voy a enseñar a ustedes ahora a por periscope se ve ok él es un chico muy peinado y cuando se enoja y rockea se convierte en esta cosa ok entonces amo a mi hombre lobo tiene rarita de más y hoy tenemos un zorro invitado dónde está el zorro por qué no anda por acá no no va a salir entonces no tenemos a nadie invitado ok el sanatorio de la atalaya el periódico lanza no que lo haya lanzado sino que el periódico se llama la lanza el periódico la lanza el miércoles 22 de abril de 1987 da una insólita noticia en su titular dice un policía presunto autor de la muerte de dos jóvenes en la atalaya el resto de la historia narra el policía isidro mejía disparó a la joven pareja formada por maría del mar y alfredo lozano después del asesinato él se suicida las teorías de un supuesto crimen pasional o la intención previa del suicidio son las que más se han manejado pero estas historias quedan descartadas casi de inmediato el hombre se llevó a la tumba la razón de sus actos actualmente sólo hay una placa descansando en la zona del crimen un lugar de por sí marcado por la tragedia y reconocido como escenario de sucesos extraños causantes de leyendas muy conocidas entre la gente de Ciudad Real el sitio en cuestión es el sanatorio de la atalaya ubicado en una colina en las afueras de la ciudad un edificio tenebroso construido por la principal con la principal función de atender a los tuberculosos pero que debido a la erradicación de esta enfermedad se utilizó después como un hospital psiquiátrico infantil el inmueble resultaba muy grande para tan pocos huéspedes teniendo que permanecer cerrada la segunda planta así que fue necesario admitir también a los adultos en la época de los ochentas en que empieza a desarrollarse su leyenda que afirma se escuchan gritos de los enfermos relacionado esto de inmediato con situaciones de maltrato evento que lo lleva a quedarse sin pacientes y cerrar sus puertas de forma definitiva es justo mencionar que el lugar tuvo su prestigio su director, Conrado Carretero, fue un hombre bueno y respetado por todos las historias de abuso contra los aquejados jamás pudieron ser comprobadas pero la gente tenía sus propias versiones relacionadas con terribles acontecimientos en su interior permaneció desde entonces abandonado, lleno de escombros con el techo a punto de venirse abajo y por supuesto vandalizado el lugar lucía en realidad terrible agregando también el hecho de saber que siempre estuvo habitado por enfermos algunos de los que probablemente murieron ahí y tal y como dice la teoría de impregnación quedaron grabadas sus paredes toda una gama de sensaciones no muy agradables que podrían manifestarse en cualquiera de sus oscuros y largos pasillos el sitio más impactante a decir de todos es la capilla donde se realizaban sesiones de ouija y también las escalofriantes pintadas en los muros como el dibujo de un niño con una mano cortada y chorreando sangre por su herida además aquellas que decían aquí se mata a las 2.30 el que entra aquí no sale al parecer los sucesos extraños no solo se dan dentro del edificio extendiéndose también a sus alrededores incluso ha habido en más de una ocasión y más de un testigo han transmitido las noticias a través de la televisión española por supuesto no podemos olvidarnos del fantasma de la curva o la chica de la curva o la mujer de blanco esa chica que aparece alzando el dedo en mitad de la noche pidiendo a Bentón el primero que pare para que la lleve a la ciudad para decir en el trayecto tenga cuidado porque en esa curva me maté yo aunque para estos casos resulta mejor llamarla la dama de la atalaya y que se sitúa en la curva que hay justo a la entrada del antiguo sanatorio de esta figura semitransparente en cuestión se dice que se trata de un antiguo paciente del psiquiátrico que en una de sus crisis pues se lanzó por la ventana el antiguo sanatorio de tuberculosos posterior al hospital psiquiátrico es un edificio tenebroso y en su momento seguramente fue un lugar casi lujoso sin embargo al poco de ponerse en funcionamiento el sanatorio la tuberculosis comenzó a erradicarse por lo que en cuestión de meses el lugar cierra sus puertas algunos aseguran que fue debido a una mala situación del edificio y otros que se debió a diversas desgracias en el interior las camas seguían en las habitaciones y las salas acolchadas estaban intactas una noche linterna en mano se adentraron en el edificio en la madrugada del 28 al 29 de abril a la una y media de la madrugada en el edificio pues es a esas horas cuando se impresiona más que bastante no existe puerta de entrada tan solo un hueco cargado de oscuridad semi iluminada por el haz de luz de la linterna la primera planta estaba llena de escombros además el techo de algunos lugares estaba a punto de venirse abajo el ascensor de la primera planta era el único que conservaba la típica puerta de metal verde pues en los pisos superiores donde en aquel tiempo hubo ascensores ahora solo había huecos las escaleras no tienen pasamanos por lo que también se convierten en un peligro a altas horas de la noche el lugar es terrible estuvo habitado siempre por enfermos y muchos de ellos murieron ahí tras años de lucha desesperada por curar su enfermedad es decir, llevaron muchos años de enfermedad y pues llegan en etapas finales al hospital y aunque el hospital lleva muy pocos meses pues ellos mueren ahí es un lugar amplio donde ahora tiene el aspecto de una nave industrial con una especie de altar al fondo en aquel lugar es donde habían tenido lugar la mayoría de experiencias sobrenaturales y los juegos de Ouija las ventanas no tienen cristales y están ya destrozados se escuchan pasos de animales por el techo y pareciera que este va a venirse abajo cuerpos de palomas debollados limpiamente casi con la precisión de un bisturí o una navaja se encuentran así por todos lados seguramente para parte de ritos satánicos las alas acolchadas están intactas como curiosidad de decir que por internet circula un mail cadena con la narración de la visión de esta dama de la talaya junto con otros sucesos paranormales y bueno finalmente llegamos a el último hospital la última parada en este recorrido de misterio y terror a lo largo de hospitales abandonadas por todo el mundo y es sin duda el hospital Waverly Hills uno de los lugares más embrujados del mundo en cuestiones de hospitales y del que se han obtenido las visiones más claras de psicofonías y de entidades y de plasmaciones si bien los Estados Unidos son conocidos por la gran cantidad de hospitales abandonados y cada uno con una reputación terrorífica el sanatorio Waverly Hills destaca por encima del resto este antiguo sanatorium encabeza el ranking de los lugares más embrujados del mundo convirtiéndose en todo un referente para el mundo paranormal la terrible historia de Waverly Hills o el sanatorio Waverly Hills abre sus puertas el 26 de julio de 1910 y albergó a miles de pacientes que sufrían de tuberculosis sus instalaciones alojaban en un principio entre 40 y 50 pacientes pero debido a la gran cantidad de infectados llegó a tener más de 400 enfermos Waverly Hills funcionó en pleno rendimiento durante más de 50 años pero después de que se creara un nuevo antibiótico que elimina drásticamente los casos de tuberculosis el hospital cierra sus puertas en 1962 un año después Waverly Hills reabre sus puertas como el hospital geriátrico Woodhaven Medical Service pero pronto volvió a cerrarse en 1980 después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes según las estimaciones de mortalidad en Waverly Hills al menos 6.000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento pero muchas personas pueden pensar que simplemente se trataron de muertes comunes como en cualquier otro sanatorio de la época a no ser porque los pacientes que eran ingresados en Waverly sufrían a menudo a través de tratamientos dolorosos incluida la terapia de electroshocks cirugías experimentales que van más allá de la imaginación como por ejemplo la colocación de sacos de arena pesados en el pecho de un paciente después de su cierre permanente el sanatorio de Waverly Hills fue popularmente conocido por los fantasmas que habitan en su interior las personas que han visitado el lugar afirman haber escuchado gritos incorpóreos extraños gemidos y misteriosas sombras así como risas de niños una de estas historias tiene como protagonista a un niño llamado Timmy la leyenda local dice que Timmy era un niño de 6 o 7 años de edad quien murió en trágicas circunstancias en el sanatorio lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar muchas personas que visitan el lugar suelen llevar pelotas de juguete o invitan al niño fantasma que juegue con ellos son varios los testigos que afirman haber visto con sus propios ojos como las pelotas se movían solas o acompañados de la risa del niño otro fantasma que también vaga por el Waverly Hills que es muy famoso es el de Mary o también conocida como Mary Lee ella llegó al sanatorio como una niña sana contrayendo la tuberculosis y muriendo poco después su figura delgada en ocasiones ha sido vista por las salas del edificio principal así como los alrededores del hospital algunas personas afirman haber visto su mirada a través de las ventanas desapareciendo momentos después ahí en nuestra página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche ahí pueden observar las imágenes que se han logrado captar de Timmy y de esta chica Mary Lee son bastante claras y bastante tenebrosas les recomiendo que las chequen para que vayan sabiendo más o menos de lo que estamos hablando y pues para que conozcan el lugar otra historia terrorífica tiene que ver con una enfermera embarazada que se suicidó en la habitación 502 algunos historiadores creen que un doctor la dejó embarazada a la enfermera y pues luego ya no quiso casarse con ella devastada la mujer se ahorcó de una tubería y hay otras versiones que dicen que fue el mismo director del hospital el que la dejó embarazada y que la obligó a que saltara de la ventana de una habitación en vez de ahorcarse aunque otras personas afirman que la enfermera embarazada fue apuñalada hasta la muerte por uno de los pacientes independientemente de la historia muchas personas están convencidas de que una entidad angustiada se oculta en la terrorífica habitación 502 y casualmente aunque el hospital está abandonado y las puertas están abiertas y algunas no existen la de la habitación 502 es una puerta que permanece cerrada y sellada vamos, no sabemos si nunca la han querido abrir o si la mantienen así por alguna razón y por supuesto no nos podíamos olvidar del túnel subterráneo que conduce a la entrada principal del sanatorio de Waverly Hills en la parte inferior de una elevada colina de unos 150 metros hacia abajo originalmente el personal de servicio utilizaba el túnel para recibir suministros en invierno cuando la colina no podía ser utilizada por los proveedores sin embargo se cree que los médicos también utilizaban el túnel para deshacerse de los cuerpos inertes según los registros encontrados decían que la tuberculosis se cobró un paciente por hora durante el apogeo de la epidemia y que los médicos utilizaban el túnel para eliminar a los muertos sin que nadie se diera cuenta el llamado túnel de la muerte es ahora considerado un importante punto paranormal donde los visitantes afirman ver sombras misteriosas e inexplicables pasos y voces incorpóreas y sentir extrañas presencias también es conocido entre los investigadores paranormales como una zona donde registran sorprendentes escalofrantes y cofonías o fenómenos de voces electrónicas o los ya conocidos EVPs en la actualidad el sanatorio de Waverly Hills es propiedad de Charlie y Tina Mattingly quienes afirman haber sido testigos de fenómenos que van mucho más allá de lo imaginable cuando se tiene este tipo de muerte es normal que el espíritu continúe en el lugar dijo Charlie Mattingly es un hecho cotidiano entrar aquí y ver apariciones fantasmales objetos en movimiento y cosas así Charlie, cuyo padre trabajó en el sanatorio Waverly Hills dijo que tiene registros que demuestran que miles de personas murieron en el hospital antes de que se cerrara por completo en la actualidad Charlie y Tina utilizan el lugar como ruta turística paranormal Mike Flickner, guía e investigador paranormal en el sanatorio Waverly Hills dice que el lugar está lleno de espíritus de los antiguos enfermos hemos cerrado las puertas del complejo y he visto como se han vuelto a abrir por sí solas aunque les hayamos puesto el candado Charlie Mattingly reconoció que cuando compró el Waverly Hills en el 2001 él no creía en los fantasmas y mucho menos en que vagaran por las salas del sanatorio pero cuando comenzó a visitar las estancias vio cosas que la gente no puede explicarse en la actualidad Charlie Tina Mattingly tiene como objetivo reconvertir el terrorífico lugar en un museo para los amantes de la historia y aficionados al mundo sobrenatural pero algunos expertos creen que la rehabilitación del sanatorio Waverly Hills eliminaría por completo a los espectros pero teniendo en cuenta la reputación paranormal del Waverly parece poco probable que los fantasmas acaben desapareciendo por completo aunque por el momento el viejo edificio pues nos da la oportunidad de visitarlo por una única cantidad de 100 dólares por dos horas ok regreso con sus comentarios aquí en Facebook que nos está poniendo ok perdón perdón pero es que estaba checando las los comentarios que nos están dejando ustedes aquí en Facebook y pues este como van avanzando pues son algunos ¿tengan los comentarios? ¿se pedís? ¿nada? ok y en Facebook aguantenme tantito ahorita voy ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? pero ¿dónde está la transmisión? Cris Muñoz dice interesante lugar ¿sí que da miedo? sí bastante qué bueno que que les guste parece que ya volvió a llegar ok ya estoy aquí Claudia del Carmen Ramírez Velarde nos dice que manita arriba ok Rabicho Polanco García saludos desde Guerrero chingó tu programa gracias Rabicho qué bueno que te gusta George González 100 dólares por 2 horas es mucha lana pues sí pero para conocer un lugar infestado de fantasmas yo con gusto los paga saludos desde Guerrero saludos muchas gracias Dini Salívar programa super Héctor gracias Dini qué bueno que te está gustando ok ¿qué nos dicen ahí en Facebook? nada están muy calladitos también perfecto ratón loco se sentando y me pregunta que quién es ah ok quien está acá atrás de nosotros es Casilda la bruja de la sociedad de la medianoche ok ella es nuestra bruja particular así que aguas cuando hacemos algo porque se nos chupa la bruja ok Aniskis Dolly dice yo quisiera ver a Casilda en acción este pues hace rato nos puso aquí un chico que se llama Gordo Louis pues nos puso que ya la había visto cómo se movía entonces pues ahí está a poner atención Aniskis ok es donde sé qué buena rola así hasta gusto de estar aquí y el sueño se va si si pues ponemos por aquí buenas bolitas qué bueno que les guste ok bueno pues hasta aquí llegamos con el el programa de hospitales enrujados y tratamos pues los principales y va a hablarles acerca del caso de la crítica San Rafael pero es muy amplio la clínica San Rafael necesitamos dedicarle un programa entero a a este a la clínica San Rafael entonces pues pues por eso no 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 quise incluirlo para no demeritar pues al al psiquiátrico San Rafael y hacerle así como que un pedacito cuando realmente se merece algo más grande no Pamela Veridiana Solano Castillo wow espeluznante pero buenísimos los relatos gracias Pamela que bueno que te gusten pati rueda segunda parte este pues de este no pero podemos hacer el de el programa del hospital psiquiátrico San Rafael ya lo hemos hecho ya lo he presentado como en dos o tres ocasiones bueno lo presenté una vez en la sociedad de la medianoche lo presenté otra vez como invitado en otro programa ahora lo presenté como en macabro y este y fue el tema que llevamos a este a Santillo al paranormal fest ok dice Claxtle muchas gracias por tan excelente programa me encantó mucho felicidad gracias que bueno que te gustó y bueno pues si si vale la pena esta onda de de los hospitales embrujados este les digo ya lo hemos presentado varias veces pero pues ahí estamos ok bueno pues comentarios acá en facebook que muestres tu caja de ebook ah de verdad les dije que les iba a mostrar la caja ok pues ahí vamos la tenemos protegida pues apúntale para acá la tenemos protegida con los arcanes mayores con una la bendecida igual con el 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 aquí estamos esta es nuestra caja de la casa no es que yo no veo acá pero supongo que ahí se ve bien ok esta es la caja de como pueden ver pues está sellada tiene cosas adentro no sé no sé que tantas cosas tenga no la he abierto pero sé que tiene un demonio ahí este les digo bueno pues pueden ver los sellos por todos los lados creo que es de este lado donde tiene por ahí unos demonios chiquitos este la voy a acercar un poco más para facebook si se ve muy oscuro ahí ok bueno entonces ahí está esta es la parte de atrás tiene broches de de metal es decir remaches muy fuertes tiene cera de sirios benditos es decir de sirios de sinagogas cada cada gota es un rezo que se ha hecho Clau pregunta que para qué es adentro adentro de esta caja hay un demonio Clau un demonio judío un demonio judío estas se llaman cajas de book esta es original como pueden ver la caja es muy vieja tiene incluso hasta clavos aquí en la parte superior y bueno pues ahí pueden ver como les digo cada gota de de cera es un rezo que hacen diferentes rabinos dice cada que enseñas la caja me saca si pues es que y anda activona hoy porque les digo que nos tiró la 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 carta dice que tiene una vibra muy fuerte que se percibe que la abramos no la voy a abrir donde la consiguió ya les expliqué que me la regaló una persona de Polonia cuando estuvo ayer en el holocausto la trajo para acá allá no vi una creencia muy interesante o algo así decía claudia di 18 hola hola claudia ok pues esta es la caja como la pueden ver es una de saludos desde el salvador saludos hasta el salvador de méxico es uno de los grandes tesoros que tenemos que guardamos aquí en radio macabro lo tenemos aquí en la estación este nos hace muchas cosas nos hace nos habla se mueve a veces mira dice guapo blue camacho que se fundió el foco de su cuarto pues así pues que no eran judíos que repíteme la pregunta por favor no alcance a ver este dice que se les fundió el foco en el holocausto wow si es una caja original viene de Polonia de Polonia viajó a San Francisco de San Francisco a Nueva York y de Nueva York aquí a México nao para que sirve para guardar se supone que aquí adentro hay un demonio guardado para que se utilizan perdón pero no entiendo o sirve para algo Clau es para guardar un demonio mande vean la película es para guardar un demonio aquí adentro hay un demonio guardado esta caja en el momento en que se selló no se ha abierto este incluso se siente a veces hasta calientita o algo así Zoro no puedo hasta que purifique mi cuarto ok para que guardas el demonio pues para que no esté poseyendo a personas aquí está guardado que valor tiene pues muchísimo dependiendo de a quien por ejemplo en un museo de cultura judía pues pagarían mucha lana por él algunos demonólogos pagarían también mucho porque querrían guardar un demonio dentro que película dijo que veamos la película se llama posesión satánica ahí es una película que habla exclusivamente de cajas de book y en la página de la sociedad de la medianoche ahí tenemos videos de la historia de las cajas de book cuando hago un reportaje de la santa muerte o un programa de la santa muerte acaba de ser este algo de la santa muerte ok puede ser verónica la hija del demonio no no creo esto esto viene de polonia sería más fácil que fuera un aviso o algo así pero verónica no creo este ok voy a ponerla acá en su lugar como hicieron para cerrar ahí el demonio edre y satanás se hace un ritual judío que tiene que ver con una con un exorcismo se hace el exorcismo se llama el demonio y se atrapa en la caja ok cuidado detrás de tuyo hay alguien si es casilda que padre posesión satánica se llama la película si como la conseguiste me la regaló un una persona que de niño estuvo en un campo de concentración o sea viene desde polonia ok este hay hay algunas ustedes pueden entrar a y va hay ondas así y y hay gente que las vende les digo depende de quien quiera comprarla pues ese precio que le da yo hice la ouija y salió un espíritu malo pues si seguramente este dice claro que miedo que gran responsabilidad es tener la verdad no sabes ahorita con que la sellaron está sellada con cera de sirios benditos y con rezos que pasa si se abre por error se libera el demonio este como como algo me preguntaron pero se me fue por contestar bueno si ustedes vieron como la tenía sellada está con unas cadenas que están bendecidas con una una pluma que simboliza un ángel con los arcanos del tarot con un rosario y con unos guardianes negros ahorita vamos allá donde la voy a poner dice saludos desde Vallehermoso Tamaulipas este si saludos a lo mejor trae galletitas no porque pierde mucho valor mejor compro galletas si se abre se acaba la sociedad imagínate de nada vamos a te la recomiendo está muy buena y aparte le vas a entender a todo lo de la caja si ahí viene explicada la onda de las y les digo en la página de la sociedad de la medianoche ahí en las listas de reproducción hay una que dice objetos poseídos ahí hay un video de Discovery Channel muy cortito como de 15 o 20 minutos que habla acerca de las cajas de book y de la tradición judía con las cajas ok acompáñenme en lo que la pongo en su lugar para que vean a los arcanos a los guardianes negros que están por ahí ok les explico un poco también esta onda esta parte que está aquí abajo esta tela que ven aquí abajo es la manga de un ¿cómo se llaman? un rabino sotana no de una sotana de una sotana de un rabino judío no es la manga de un rabino sino sería una mano esta tela la cortaron de una túnica sagrada para envolver la caja y con esta me la regalaron bueno pues la tenemos guardada con este rosario que me lo regalaron está bendito esta cadena que también es una cadena que también está bendecida y está rezada para retener a los demonios estos son los arcanos que me la cuidan los tenemos ahí en la parte de arriba esta es una es una pluma que la la entregan en las iglesias pentecosteses en determinadas épocas del año y representa a un ángel que siempre está ahí y estos son los guardianes oscuros de la caja ok uno a la izquierda y uno a la derecha porque así como es arriba tiene que ser abajo ok ahorita no la voy a acomodar como la tengo como debe de ir acomodada porque tengo que rezarle y tengo que hacerle varias cosas antes de ponerla pero con todo esto es con lo que tenemos protegida a la caja para que no la haga de terror y aún así las noches nos habla o a veces oímos que se está moviendo o que brinca o ondas así incluso una vez vino una persona que bueno yo no le creo nada pero según él temblaba y moría y casi hasta le da taquicardia y un paro cardíaco y sífilis y demás cosas nada más por haber visto la caja entonces la neta abu no seas choro ok pues regresamos ya para despedir el programa y muchísimas gracias por habernos acompañado este a ver cómo es que tenemos ahí guardada a esta entidad a este demonio pues fuerte son porque pues si se siente fuerte ya ven que ahí a Guapo Blue Camacho le tronó un foco en su casa y eso que estábamos viendo así este pues esta caja viaja de Polonia a Estados Unidos de Estados Unidos aquí a México un amigo mío me contacta y me dice oye fíjate que tengo esto y pues solamente hay dos cosas si un día la quieres regresar ya no la quieres regresasela a alguien de mi familia y nunca la vayas a abrir entonces bajo estas consignas me la regalan y pues ahí está ¿no? entonces bueno pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy tenemos que irnos ya en la una y media pues ya es ahorita de que nos vayamos porque mañana hay que maticar en otras por ocasiones ¿no? pero bueno ok ¿cómo es que te dedicas a eso? ¿qué experiencia tienes? tengo 25 años investigando fenómenos paranormales he estudiado aquí en México y en el extranjero todos los libros que ves ahí los he leído en cantidad de veces y pues a eso me dedico bueno me dedico por hobby porque yo soy licenciado e ingeniero y este estudio en la maestría y trabajo para el gobierno aquí en México y andas así pero este es mi hobby así como que qué padre ok entonces bueno pues por eso me dedico a esto el próximo martes ¿de qué hablaré? sorpresita todavía no se los voy a decir porque pues si no este pues van a ver ahí dice ¿has visto Miedo Scope? ¿qué es eso? no soy investigador paranormales de Costa Rica Shex28 Shex28 pues mándanos algo del trabajo que hayas hecho y lo revisamos y vemos qué podemos hacer en sinergia desde México Costa Rica ¿qué días son tus programas? solamente los martes a las 11 y media de la noche porque a las 11 ya no llegamos sigo explorando el programa especial de las 3 AM ya lo ese del especial de muertos ya está puesto ahí en el de las 3 está puesto en la página de la sociedad la investigación y nosotros vamos a ver vamos a hacer un maratón que nos vamos a aventar yo creo de las 12 de la noche a las 5 o 6 de la mañana en el que vamos a jugar Ouija y ondas así pero acercándonos al día de muertos ¿quién nos gusta acompañar? ¿Miradoscop es un programa de historias paranormales? no, no lo he visto no lo he visto pero suena interesante ¿pero que hagas transmisiones a esa hora? ah bueno pues ya les dije ¿cuándo muestra a tus compañeros? no ¿cómo te busco en Facebook? ¿cómo? la sociedad de la medianoche o Héctor Villadark con V y con K al final ok este bueno pues ¿qué me dicen acá por Facebook? porque ya los dejé medio abandonadones por andar acá con el chisme del Periscope Eric Phoenix buenas noches Pamela buenas lindas lunas claro que me cuídense Gloria Sarvega buenas lunas que impactante ok bueno pues alguna pregunta más algún comentario este alguna cosa algo más que quieran que comentemos antes de que nos vayamos Edrey Satanás dice que los de allá son mejores pues no sé de dónde nos dices no tengo nada no vi no pelés a los de Facebook ¿cómo no? Candy ya no faltes Claudia 18 qué decimos Petilla ok bueno pues entonces antes de irme a dormir recuerden que sus almas son mías dice Gordolui Claudia del Carmen cuidado con esa caja cuídense mucho Dios fuerte la energía que expide la caja sí es horrible y hasta a veces nauseabunda a veces huele gachito Héctor se ve más contento cuando estás pues sí claro lo último que digo es que muy bueno está esto ADCR esa es la página de Face este casi no busco en Face ondas así entonces mándame porfa algo de tu trabajo por inbox y ahí lo checo y vemos qué ondas ¿no? entonces bueno pues ahí ahí este ahí chequenlo muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos por seguirnos este en una emisión más de la sociedad de la medianoche a través de Radio Macabro muchísimas gracias por seguirnos por darle follow por unirse en el Periscope por unirse en el Twitter en la sociedad de la medianoche que no me vaya me tengo que ir quisiera estar con todos ustedes pero ya no si quieren libros pídanmelos por inbox ahí este la trilogía que les acabo de decir estamos en México transmitimos desde la ciudad de México a todos muchísimas gracias buenas noches demasiado tiempo es el otro martes que descansen que las sombras más oscuras atormenten sus pesadillas que las lunas más brillantes no los dejen dormir que haya manos aterradoras saliendo de abajo de su cama y sobre todo que las pesadillas más oscuras atormenten sus sueños esta noche macabras lunas y chau chau